Estamos aquí en filmando la venganza de Ambioris Tengo problemas con ustedes Hay problemas, a mí me gustan mujeres Estamos aquí filmando la venganza de Ambioris Estoy aquí con Pancho Manguera Juan Vago, el que quiera ¡Pancho Manguera! ¡Ay tú! ¡Caros dorados! Problema, que venga Yo te doy a ti con la manguera ¿Qué tiene ahí en los bolsillos? ¿Qué tiene en los calzoncillos? ¡Hombre! ¡Oh! ¡Oh! Eddie the product guy, actor aquí dándole duro a la gente Una vaina yo, un muqueco de botella ¿A tu te conoces en donde? Eh, eh, a mí me conocen, en mi casa En mi casa me conocen a mí Me llamo Tommy El Arrancajo I see see money I swear to everything I hate that boy All that work he's selling And we can't even catch a case on him Put work you already know Artists... ¿No entiendes? En la cosa de Washington ¡Ay! ¡Pu! 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 ¡Ey! 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 ¡Qué vago! ¡Qué vago! ¡Qué vago! ¡Es tan vago que ni quiere decir quién es! Oye, y con que, y, 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 espérate. Espérate. Yo te conozco a ti. El padrino, el padrino. Bueno. Yo te conozco a ti. No, de verdad. Tírale algo, tírale algo tope ahí. Barcelosito. Mejor conocido como Pablo. Mojito. Coloqué menores, ya tú sabes cómo estamos aquí. Soy yo el Moquito Ambiori, con un flow. A él me dicen el lavagato. Yo, y I wanna front on me. Soy Moquito, chillin' aquí con Domini. Y también alante de mí está Tommy. Y D.E. Espinal, el homie, b. That's how we do, y estamos en el rufo. Ahora le dicen gato, pero ustedes saben que yo soy el lavagato. Y, y, y tú tienes problemas con los policías, entonces. Ok, pues. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! A mí me gusta el número nueve. Shhh. Yo te doy pa'lante y después al revés. Oh, la cámara mía. Una vaina bien chula. Ve, tú eres bien fría. Y yo soy muy caliente. Y mira toda la gente, estamos aquí en el rufo de ciento y seti... ¡T, t, 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 t. Y, oooohhhhhh. 5.0f, t-tough, 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 t-tough. ¡Gracias!